Etiopía en las escrituras. La presencia de Etiopía y la significancia e importancia que lleva Etiopía en las escrituras y en profecía. Y entonces, para dar luz a este tema, mencionamos que en el libro del Éxodo, capítulo 2, verso 21, aquel varón que es igual a Yetro, a Rehuel, que es igual al sacerdote de Madian, da a su hija Zephora a Moisés. Entonces, el libro de Números, capítulo 12, el primer verso, nos da más información sobre quién es Zephora y Zephora es una mujer etiopí. El libro de Números, capítulo 12, primer verso, menciona que Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés porque había tomado mujer etiopí. Esa mujer etiopí era hija del sacerdote de Madian. Esa mujer etiopí, hija de Yetro, Zephora. Entonces, en el libro del Éxodo, capítulo 4, verso 24, dice, y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Jehová quiso matar a Moisés. Entonces, Zephora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Jehová dejó ir a Moisés después de esta acción que tomó Zephora. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, aquí lo que está sucediendo es un evento muy particular y de mucha contradicción. Unos se imaginarían, pero correctamente interpretado es muy... da luz a bastante revelación que es muy necesaria en estos días. Entonces, Jehová quiso matar a Moisés. ¿Por qué? Las acciones de Zephora cancelaron esas actitudes de Jehová y nos referimos al querer matar a Moisés. ¿Qué acciones tomó Zephora? Zephora cortó... aquí dice, entonces Zephora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Zephora fue rápida en distinguir, en poder descifrar lo que se iba a llevar a cabo. Mirando que Jehová iba a matar a Moisés, rápidamente cogió un afilado y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies. Zephora, sus acciones fueron circuncisar, o como dice aquí, le hizo una circuncisión a su hijo. Moisés, Moisés obviamente no, no, las prácticas hebreas, debemos recordar que Moisés está saliendo de Egipto inferior, un lugar internacional, cultural y económico, universitario, pero igual un lugar en donde las gentes se encuentran en completa confusión religiosa y de todos tipos de confusiones. Moisés va saliendo de esa confusión no sabiendo quién es y realmente lo que es ser hebreo y ser de Israel. Eso lo aprende al entrar a las tierras de Etiopía, donde se encontraba la completa y pura verdad. Entonces, estas cosas eran nuevas para él. Abraham se le enseñó que debía circuncisar o hacerle circuncisión a su hijo Isehak y lo hizo. Pero Moisés, siendo nuevo en el aprendizaje de la vida que debe llevar a cabo un hebreo, se le olvidó. Obviamente no estaba muy bien conocido con estas prácticas, pero Zephora fue rápido para tomar las acciones correctas. Entonces nos dirige a una muy importante pregunta, ¿por qué Zephora pudo recordarlo? O tal vez ella era más acostumbrada a estas prácticas y Moisés no. Obviamente Zephora contiene más práctica y está más relacionada a estas costumbres que Moisés. Porque es muy raro que Moisés hubiera olvidado, siendo una persona tan educada, que hubiera olvidado algo tan sencillo. Algo que se le introdució a Abraham desde el principio. O sea, obviamente Moisés no era conocido en esto y después de haber sido enseñado en la completa verdad, se le pasó, se le olvidó esto. Y por poco Moisés muere a manos de Jehová. Pero gracias a Zephora, que contiene una disciplina más alineada con la vida hebrea, lograron salir adelante y lograron sobrepasar esa circunstancia y seguir adelante con el ultimado plan del más altísimo, Jar Rastafari. Lo que tratamos de enseñar es de que Zephora ya era más bien enseñada en estas costumbres. Ahora debemos de incluir que en el tercer capítulo, en el primer verso dice, Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, padre a Zephora, sacerdote de las tierras de Madian, su hija siendo etiopí. Y continúa diciendo, sacerdote de Madian, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Las ovejas de Yetro estuvieron presentes con Moisés al mirar la visión de una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Allí, igual, lado a Moisés se encontraban las ovejas de Yetro, su suegro. Tal vez Zephora estuvo ahí, pero lo importante notar aquí es que había una gente que escuchó todo lo que fue platicado y toda la instrucción que se le dio a Moisés. Había una gente ahí presente ese día. Y no hablamos de los hijos de Israel. Los hijos de Israel en este momento en tiempo se encuentran en Egipto, en confusión religiosa. Tal vez perteneciendo a una de las miles diferentes tipos de formas de cristianidad, así como nos encontramos en el día de hoy, en completa confusión. ¿Por qué? Porque se habían separado de la raíz. El árbol había sido separado de la raíz y no encontraba su correcto lugar en la vida. Entonces, es necesario entender esto. Y aparte, cuando se dice desierto, es muy probable y muy posible que se refiere a Etiopía. Pero lo que hace esto un poco oscuro es que la gloria de Dios es ocultar una cosa y es la honra o el honor de reyes descifrarla, encontrar esa cosa. Entonces, no es para que todos lo puedan recibir. Las cosas están claras, pero están ocultas para que no caiga en manos de aquellos que no contienen un puro corazón. Aquellos que mantengan un puro corazón verán a Dios. Y aquí, su majestad imperial, Cristo en su personaje como el rey de reyes, Jalislasi I, emperador de Etiopía, león de la patria de Yuda, elegido de Dios, que ha declarado a Jesús Cristo como nuestra salvación, el Hijo de Dios y a quien debemos adorar. Entonces, continuamos. Pues a lo que íbamos con eso es que sabemos a través del Salmo número 72, verso 9, que dice, Y delante de él se postrarán los etiopís, y sus enemigos lamberán el polvo. Entonces, el desierto es muy probable, muy posible que en este caso se refiera a Etiopía. Una tierra, el campo, unas tierras abiertas, no necesariamente significa un desierto como un lugar seco, pero sino un lugar en donde no se ha construido ciudades y cosas así, a donde van las ovejas a poder comer pasto por estar presente en abundancia. Entonces, obviamente, indica ser el desierto Etiopía, donde podemos ir a comer ese pasto verde que nos alimenta con vida y con la completa verdad. Ahora, otra conexión, siendo que mencionamos la mitad de la historia jamás contada hasta hoy, que ha sido revelada en estos últimos días, en cual Etiopía juega una gran parte para ser manifestada en la actualidad. Tenemos que mencionar que Sephora igual es una clave, una llave, una sombra que representa cosas que han de ser en el futuro y ya han pasado, pero al menos en el libro del Éxodo nos daba una luz a cosas que iban a llegar a ser. Y el hecho de que Sephora puede ser considerada, y nosotros personalmente consideramos Sephora ser una sombra de lo que iba a ser la reina de Saba. ¿Por qué? Porque en Éxodo, segundo capítulo, verso 16 dice, tenía el sacerdote de Madian siete hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Sephora, siete hermanas, siete en total. Saba, Shiva, igual significando siete. La reina de Shiva es porque Jethro dio la mano de Sephora a Moisés. Es muy probable, por traición y costumbre, que la más grande en edad, la primera que había nacido, es quien se da al hombre. Y entonces Sephora, la reina de sus seis hermanas, un tipo de reina de Saba, que luego fue manifestada en Maqueda de Etiopía, y su reunión con rey Selomón, y así trayendo la dinastía de la casa de David a Etiopía. Es el traer el sillón de Dios a las tierras de Etiopía y ocultarlo para ser revelado en estos últimos días. Entonces encontramos una similitud o similanza entre la reina de Saba y Sephora. Igual, Moisés es un príncipe, príncipe que salió de Egipto. Al tomar mano de Sephora, Sephora es una reina, reina de Saba, reina de sus seis hermanas, la reina de siete, cumpliendo profecía. Entonces igual, Salmo 68 indica que príncipes saldrán de Egipto, Etiopía extenderá sus manos a Dios. Vamos a ir a ese Salmo porque sabemos que en español lo dice un poco diferente a lo que mencionamos. Dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Dios. Creo que lo dijimos correcto. No, bueno, no importa, pero el verso dice, Salmo 68, verso 31 dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Dios. Igual Etiopía puede ser un tipo Sephora, Sephora puede ser un tipo de Etiopía más bien, y apresurará sus manos a Dios. Igual el libro del Éxodo nos indica que Moisés ha de ser un Dios a Faraó y Aarón como su profeta. Entonces todas estas conexiones son importantes tomar en cuenta y hay muchas más, cosas, pero por lo pronto vamos a pausar, pero bueno, vamos a mencionar que es necesario repasar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Ahí también habla, bueno, da testimonio a los eventos de cuales estamos describiendo y hay mucho que descifrar y les recomendamos que continúen con esto, pero terminamos mencionando que en el libro del Éxodo constantemente Etiopía permanece dentro de las Escrituras, pero no es tan obvio porque es para aquellos que vengan con un corazón puro y que sean capaces de recibir la verdad en su forma completa y original. Recordamos a todos otra vez que Egipto está en África. Moisés huyó a Egipto inferior, como lo reconocían antes, y subió en elevación a las alturas, a las altas montañas de Etiopía hacia el sur, a Egipto superior, y como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Moisés fue aprendido en todas las sabidurías de los egipcios, igual Egipto inferior, donde se mantuvo la confusión, y Egipto superior, altamente en donde uno es liberado de la opresión de lo que es el sistema babilónico, el sistema de Babilonia, la confusión en cual nos encontramos así aprendiendo de la raíz, cómo fueron las cosas, qué son las cosas y qué van a ser, y así siendo liberados de todo lo que es incorrecto. Verso 22, capítulo 7, los Hechos, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. No solamente podía hablar, pero también podía actuar, porque, obvio, porque a él se le dio la mitad de esa historia que aquellos dentro de la confusión que se encontraba en Egipto inferior no sabían, y así Moisés fue capaz de ser. Prácticamente eso es lo que distingue un Rastafari a todos, un Rastafari que reconoce la completa verdad a cualquier otro tipo de cristiano. No es que sean gente mala, pero es que están limitados a la confusión que se les ha dado. Miran la Biblia a través de un punto de vista europeo, Egipto está en África, Moisés va a Etiopía a aprender aquellas cosas que no se sabían en Egipto, y la Biblia es un libro de mano negra. La cultura y tradiciones son negras, es Etiopía este libro, y si lo miras de un punto de vista europeo, lo mejor que puedes recibir de él es confusión. Entonces, yendo a la raíz, aceptando que la raíz está en Etiopía, se encuentra en Etiopía, igual ahí inició todo, ahí sale el río, uno de los ríos que se encuentra en el jardín de Éden. De hecho, el cuerno de África, el Golfo de Éden está en ese cruce de Sur Arabia y Etiopía, el cuerno de África, que en esos tiempos, Arabia, Sur Arabia y Arabia, en mayor parte, era Etiopía. Etiopía mantuvo control de Arabia por gran parte de la historia de la humanidad, y jamás fue al revés. Entonces, las tierras de Madien eran tierras Etiopía. O sea, hay bastante, hay mucha riqueza en esta palabra, pero es necesario que abran sus corazones a que posiblemente sí hay algo bueno en Nazaret, y no limitarnos en la mentalidad de que algo bueno puede salir de África, o algo bueno puede salir de los negros, pues claro que sí. La Biblia es un trabajo de manos negras. Jesús Cristo fue manifestado en carne negra, Etiopía en carne como Etiopía, y Cristo en su personaje como el rey de reyes, he aquí el león de la tribu de Yuda, igual un Etiopía. Entonces, hay que no ser duros en corazón y aceptar las cosas por lo que es. Luego continuamos con más acerca de este tema. Shalom.